¡Sufro! 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 Te voy a dormir Como una palabra como sufro o sufrir tiene cierto significado como repetida tres veces tiene otro significado y es un poco tanto que tiene que ver con nuestro humor de nosotros de la banda que tenemos un humor muy negro, ahora sí que ni a nuestra madre respetamos No somos tan serios y nos tomamos las cosas tan a pecho o sea no nos la pasamos sufriendo todo el tiempo de hecho el sufro, sufro, sufro era un poco como una broma recordando a Don Gato, el de Mosten creo que era el que decía eso entonces era un poco como decir, o sea pues sí sufrimos pero también tenemos un sentido del humor ¡Sufro! 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 Cuando salió se me hizo de los mejores discos hechos en México que había escuchado en mi vida y durante mucho tiempo me la pasé compartiéndolo con amigos mostrándoselo a gente que no conocía la banda en las entrevistas decía que era mi disco favorito para echar pasión ahorita como pues ya convivo con Pascual y con Juan y con todos ellos más seguido pues ya trato de echar pasión con el sufro porque pues ya es otro tipo de relación pero sí estoy definitivamente seguro que es uno de los mejores discos nacionales que ha habido en la historia la primera vez que yo escuché el sufro-sufro fue cuando me invitaron a participar en el show del CNA por ahí del 2008 fue la ocasión en la que al maestro Alex Nexus lo operaron de los ojos y bueno pues fue invitado como reserva para pues sí para sacar el show recuerdo que la primera rola que escuché fue tuyo y a partir de ese momento me hice fan no solo de esa rola sino del disco completo hoy vamos a viajar 10 años atrás para visitar el origen de todo esto vamos a encomendarnos al dios del rock y vamos a honrar al santo de la buena muerte San Pascualito Ray esta noche es muy especial es una noche para festejar para recordar para cantar y para bailar sean todos bienvenidos arrancamos 1, 2, 1, 2, 3 y...